Y en relación precisamente a Alvaro nos hemos trasladado durante este día a diferentes mercados porque los ciudadanos han aprovechado el día de tolerancia para abastecerse. Estamos aprovechando. ¿Cómo han visto los mercados? Bueno, están súper movidos, ¿no? Y ahí intentando abastecerse de lo que más podamos. Este martes, cuando existe la tolerancia para abastecerse durante el noveno día de paro indefinido multisectorial, varias personas llegaron hasta los mercados en busca de productos. Según lo determinado por los sectores que llevan a cabo esta medida, el horario permitido para poder abastecerse es hasta las 11 de la mañana. Recién estoy entrando, pero he visto que hay harta gente y ahí todo está abierto al menos. ¿Cómo ha llegado hasta aquí, hasta Alvaro? En micro. ¿En micro? Sí. Se ve más gente, hay más micro para transportarse. Ojalá que mejor. ¿Y allá hay este noveno día de paro? Se debe seguir hasta que aprueben. ¿Y usted cómo ha llegado hasta aquí, hasta el mercado? En bicicleta. ¿Usted le ha visto los productos? Han subido mucho. ¿Han subido? Sí, están a 40 el kilo de carne. Estas horas también son aprovechadas por los comerciantes. Hasta las 11 de la mañana. 11 a mucho tardar, 12. Después todo se termina. ¿Y a ustedes qué les parece este día de Toledad? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aguantar, pues, señorita. Tenemos que hacer también ayudar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!